El ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló que una dosis de la vacuna contra el COVID-19 protege solo en un 30% frente a la variante Delta de la enfermedad, pero que si se reciben las dos aplicaciones, el porcentaje llega al 80%. En esa línea, pidió a quienes no han regresado para vacunarse con la segunda dosis que asistan a los centros de vacunación para que la reciban. Efectivamente, hay un determinado porcentaje, no necesariamente en la cantidad que usted señala, pero de los cuatro millones y medio, más o menos, que son todos los adultos mayores, hay un determinado porcentaje que recibió la primera dosis y no ha regresado por su segunda dosis. ¿Qué se debería de hacer? Una hipótesis es de que se sienten, digamos, muy confiados con una sola dosis, pero lo que nosotros estamos diciendo es que no hay que confiarse. Particularmente, sabiendo que tenemos la variante Delta en el país, ya se ha demostrado en otros países que la variante Delta, con una sola dosis solo se protege un 30%, pero con dos dosis la protección es 80% o más. Entonces, invocamos a todos los adultos mayores que no han regresado por su segunda dosis y particularmente a los familiares para que vengan y sean atendidos con la segunda dosis. Además, advirtió que la segunda ola no ha llegado a su fin y que no se puede descartar que se genere una tercera ola de la enfermedad si se relajan las medidas. Recordemos que en todo el resto del país la curva viene descendiendo. La segunda ola está ya casi llegando a su fin, pero no debemos bajar la guardia porque siempre hay el riesgo de una tercera ola y para evitarlo tenemos que vacunar con mayor insistencia y mayor amplitud, pero además todas las personas, todos debemos seguir las normas de higiene, cubrirse con doble mascarilla, evitar las aglomeraciones y creo que con eso podemos enfrentar mejor. El último 4 de julio, Ugarte confirmó cuatro nuevos casos de la variante Delta que corresponden al núcleo cercano de la primera paciente reportada la semana pasada en Comas. Hasta el momento tenemos ocho casos, tres en Arequipa, había uno aquí en Comas, pero se han detectado otros cuatro que están vinculados a ese caso de Comas, aunque no es solo en Comas sino en algunos otros distritos y estamos haciendo el cerco epidemiológico a cada uno de esos casos.